¡Hola, buenas! Somos Sonia Cano y Kevin Cano de la Escuela Ritmo Barcelona. Y a continuación quiero explicarles un poco sobre la timba cubana. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que para bailar timba cubana, tenéis que tener mucho conocimiento de todo lo que abarca la cultura cubana. En lo que ello tenemos muchos tipos de danzas y muchos tipos de géneros musicales, en los que están el jazz, todo lo que es la percusión en Cuba, todo lo folclore. Todo eso se mezcló y se hizo la timba cubana, que es a día de hoy como un género musical. Para ello, en la parte bailable tenemos la rumba cubana, por ejemplo, el afrocubano. También hay muchas canciones que se aplican. Dentro también podemos usar movimientos de mambo, movimientos de reggaetón, de son. Todo eso aplicado en lo que hoy día se llama salsa cubana o el casino. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, habéis podido ver algunos de los bailes que podéis incluir dentro de lo que sería vuestro baile de timba cubana, con su música específica, si queréis ver algunos de los otros vídeos con los que trabajamos, tanto Kevin como yo, podéis entrar en ritmosbarcelona.com o si no podéis ver la descripción de aquí abajo con el resto de los vídeos.